METALES Usted sabe que yo la quise, que esta relación tuvo sus matices y yo le entregue todo mi corazón En una noche loca, loca de pasión, Cupido nos flechó y así quedamos los dos Enredados en mil besos, contagiados de mucho amor Tú eras mi reina, tú eras mi flor y ahora me pregunto por qué todo cambió En esta vida todo lo que empieza acaba, fue dura la lección pero aprendí Que el amor que te entregué no era para ti METALES METALES Vale 100 METALES El doctor Cumbá METALES Por amor alguna vez METALES METALES Que me rompió y me dejó medio vacío el corazón Ya no aguanto, ya no puedo con ese dolor Que me rompió y me dejó medio vacío el corazón METALES METALES Que me rompió y me dejó medio vacío el corazón METALES Que esto se puso rico Así que, súbelo DJ Pa' que te llegue el corazón METALES METALES El doctor Cumbá Como en una novela, se acabó el amor No sirvió, la fuente se rompió Que desilusión Te dije que mi amor era sincero Pero tú Me usaste como carnada Jugaste con mi corazón Y ahora ves Me alejo de ti Para siempre Yo solo te deseo suerte Y que seas feliz Muy feliz Pero olvídate de mi Y me voy con el trombón Y tumba esa talla bebé ¿Ok?